Llegando a las 16.04 horas, la cartilla que leo, la cartilla que leo a las personas en detención, que por negación de selección, usted es considerado atendido por los siguientes motivos, usted es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, tiene derecho a declarar o guardar silencio, en caso de decidir declarar un defensor de su elección, o en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita, tiene derecho a un traductor o un intérprete, tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de una familia o de personas que... La robaron y yo pasaría al lado y no hice nada. El hecho es el lugar de custodia en el que se halle en cada momento, tiene derecho a que se le ponga sin demora a disposición de una autoridad competente, en caso de ser... Oye, ¿no te puedes comunicar ahí con el Jalí para que se ponga, ¿se acuerdan? Me echen la mano, por favor. 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 ¿A qué agencia? A las 50. Tiene derecho a no ser torturado ni recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sí, a las 50. Tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. ¿Cómo lo hago? Sí. De acuerdo con el derecho. Un segundo, doctor, ¿cuál es el cuadro? Sí. ¿Hay fraganza? Bajo qué tal...